YouTube, en este video vamos a mostrarles si en verdad el arroz funciona en los teléfonos. Es casi un mito que he estado en Google o en YouTube que funciona el arroz cuando el teléfono se te cae al agua o a un tipo de líquido, soda, lo que sea. Y la verdad, siendo sincero, el arroz no va a causar mucho efecto en un teléfono mojado. Puede que el agua se seque, el agua se va a secar con el tiempo, no importa si le pones arroz o no le pones arroz. El arroz va a crear un poquito de calor, no va a crear, pero no va a sacar los químicos que tiene la sal, perdón, lo que tiene la agua como es sal, cloro, todos los químicos que pueda contener la agua. No los va a sacar. Así que lo más seguro de arreglar un teléfono es llevándole una reparación de teléfonos a algún lugar para que le quiten todo ese tipo de sal, el agua que tenga por dentro. Pero es lo más seguro. Puede que prenda si lo dejas en arroz por unos 2-3 días, puede que prenda, puede que no. Pero lo más seguro es, una vez que te caiga el agua, llevarlo lo más rápido que puedas a un lugar donde arreglan teléfonos para que lo limpien por dentro y le quiten toda la sal. Es lo más seguro. De lo contrario, te estás tomando el riesgo de que lo pongas en arroz y funcione. Puede que no funcione. Nosotros hemos mirado muchos teléfonos que lo ponen en arroz y la mayoría nunca funciona. La mayoría. No estoy diciendo que es siempre, pero la mayoría no va a funcionar. Solo entre lo más pronto lo lleves a que lo reparen o a que lo sequen por dentro y que le saquen toda la sal, toda la agua que haya quedado por dentro, todos los químicos que tengan el agua. Más posibilidades tienes de que tu teléfono pueda funcionar otra vez con un costo un poco bajo, ya que si lo dejas mucho tiempo en agua, como este pasó en un 6S Plus, alguien lo dejó en arroz, compró sus bolsitas especiales y lo trajo después de dos semanas. Este es basura. Y si lo hubiera traído ese día o el siguiente día, hubiera tenido más posibilidades que funcionara. Si se te cae el agua, llévalo pronto a un lugar donde reparen teléfonos para que lo abran y lo sequen por dentro y le saquen toda la sal. Es lo más seguro. Puedes tomar tu chance de ponerlo en arroz o en azúcar. No te recomiendo un azúcar, pero lo mismo. No va a hacer mucho efecto. El arroz puede que produzca un poco de calor. Puedes ponerle un frijol. Pero lo más seguro es llevarlo a un lugar donde reparen teléfonos. Es lo más seguro que puede haber. Así te lo pueden limpiar por dentro. Gracias. Si te gusta nuestro video, nuestra información, por favor suscríbete, darnos me gusta, comparte.